Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de la leyenda de Corra No se me trae, iba a decirlo en inglés con español, no se porque Y bueno, habíamos quedado en que había destruido un pinche robot en el anterior video que me hizo sufrir todo el video exactamente Así que bueno, por fin estamos en el capítulo 5 Le compre como se llama, una cosa que es para esquivar y que hace un contraataque No sabía que podía ponerle eso Hay otro también de tierra control Pero por el momento le puse el de agua porque era el más barato Así que bueno, vamos a empezar, que estamos en el pueblo norte ¿No? Voy a ver el pueblo sur ¿Cuál dijo? No me acuerdo de dónde iba a ir Mira a ver, ay Tamar y estos tres Ay no otra vez, pero estos tres de nuevo Es que si ya saben que sufro con el... No mami, no, no Ya boli verga Aguanten, aguanten No, ahí me pusieron su humito verde Qué mariscos Arpe, arpe No, ahí me pusieron su humito verde Qué mariscos Qué mariscos Váyanse ¡Vamos, vamos! Nada Fuera Agua con agua Pero yo tengo también lo demás Fuera Pidgey No sabía que podía hacer eso Y empezó a atacarme Toma maldito Uy, subí al nivel Bien, a un barro de vida aumentada Si? Chuta Me voy a enojar putos Si, yo también lo tengo Ese coño Si, yo tengo que Ah, son sin que me gusten Oh, puta madre Ah, ok, ya entendí Ya entendí, ya entendí Pero no me toca quien fue maldita sea Ya, esa es la furia Esa es la furia, esa es la furia Ya entendí Ya, la furia es que cuando te tocan Nada Fuera Nooo Nooo Otra vez Y también la primerita que ya estaba haciendo ya estaba mejor Pero bueno, no importa Tome maldito Ojo Bien Lo hice Bien, tengo fuego control ahora si, me los pelea vengan, vengan que me los chingo vengan, 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 vengan vengan, 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 vengan así, a velocidad ahora si vamos a hacer el cambio de superpoderes así, a velocidad ¡pumaa! fatadita eso es, a su madre hasta que le salen propulsores a los Iron Man de los... ¡auw! oye, ¿qué pasa? ¡Esta es mi húmeda! Pero pégale, pégale Eso es Ah, a nadie me pusieron sus fueguitos Le dio su pinche humo verde Se creen en Smog ahí Eso es No Pinche Uy, subí el nivel justo Ok, te voy a ir para nuevos movimientos ¿Qué dice? Incremento tu nivel Ajá Ah, ya, ya puedo hacer Manteniendo ¡Ajá! ¡Maldito! ¡Vaya a su casa! ¡Cay o qué? ¡Cay o qué? ¡Segos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Segos! Bien, me da la medalla de plata Como siempre, paro sacando medalla de plata ¡Ajá! 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 Sí, sí se puede ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ajá! Sí, voy a probar con esto más De paso que le va a aumentando si no me equivoco Vamos, este se... Eso... Eso es... Estas cosas me van a dar muchos puntos Para que después pueda Comprar, no sé, las cosas esas de... De los contrataques y... No sé, hay unos pergaminos que vende... El viejo este, no me acuerdo cómo se llama El... El... El tío de... De suco De su cuarita De su carita ¡Ajá! 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 ¡Se puede! Y pensé que con tierra control Eso es ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué más falta? No falta más Ok, vamos Ya me imagino Pero tú eres... Tú eres de... Maestra agua ¿Qué te... ¿Qué te haces problema del frío? Ok, ¿cómo llego ahí? Ok, ¿cómo llego ahí? Ok, ¿cómo voy a llegar allá? Ok, ¿cómo voy a llegar allá? Ok, ¿cómo voy a llegar allá? Debe de alguna forma Porque si no, no... Eh... Ah... No sé... Miren nada más por acá Eso es... Mira, hay un cofre aquí ¡Ah, madre mía! Estos negros envidiosos Cargo No tienen poderes Váyanse para allá ¿Qué le viene a pegar ahí? ¡Váyanse para allá! ¿Qué le viene a pegar ahí? ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse para allá! No... No veo nada... No veo nada... No veo nada... ¿Qué dices? ¡Ah! No! Me agarró... Me agarró... ¿Qué fue? ¡Ah! Su madre... Me hizo por fin un contra-ataque bien fuerte... me acaban de bloquear me bloquearon el full control de nuevo por un momento ahora con la electricidad de esos pidgey donde está el malito hasta que me cambian la cámara bien feo seco me lo voley por fin ahora primeramente como agarro eso porque no creo que pueda saltar así de frente debe haber algo que no me han enseñado aún a ver acá hay cosas para sacar vamos a ir a ver si me parezcan los enemigos clásico eso es eso es eso vamos por los siguientes vamos a ir con carga no hay no pasa nada que más que más por allí hay un camino llevar algo aguanté aguanté ya vienen a fregar estos negros envidiosos cuántos topas tenés son de rato nada se escapó se escapó el cabrilla creo que me salí del rango claro me tenía que salir del rango y se desaparece aguanté eso hay 12 camas por aquí creo esto es seguro eso ¿dónde está? allá arriba claro tenía que estar allá arriba eso la furia eso es vamos ya está se rompió ha sido rompiendo estas rocas que me dan una buena cantidad de puntos es bueno que me sigan dando más y más puntos vale para allí no pues rompe la piedra no se rompe ahí está lo bueno es que ya tengo una buena cantidad de vida en agua control tengo un montón de nivel tengo que subir los otros niveles como se sube peleando nada más no estoy seguro que habrá allá arriba me intriga también vamos a subir un cofre y te apuesto que ya sabía ya esto ah y vino el de fuego todavía nada maldito que te pasa abusivo no 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 ok esto es malo no puede ser van a ser piches aire acá no puede ser me están sacando la mugre oye no 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 me mató bueno reviví por la cosa esa de resurrección pero no quería usarla bueno eso se usa automáticamente que cabrilla que cabrilla que cabrilla que son esos no creerlo que debería el agua primeramente electrocutar a esos de ahí que usan electricidad sinceramente debería pasar eso ahora pe ahora pe remiéndete uff nada no estoy peleando da vale piches uff gracias deberían electrocutarse también entre ellos desgracias que no se puede gracias piches uff maldita sea uff nada nada fuera no abusivo piches mada no 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 está mal están agarrando en medio es el sanguchito auxilio otra vez este boludo fuera no déjame no nada nada fuera te mueres te mueres te mueres te mueres te mueres con todos los poderes te voy a dar piches nada 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 ya te queda un poquito no madre con este ya lo maté con este contraataque chao ya está piches ok acá abrimos esto como si hubiese un poco de ok un rango A o sea que no sé que era esa cosa era que un negafono chuta que hay detrás no me diga que es un robot no no me joro es que otra vez es un robot no no me voy a ir a otro robot creo ahí al fondo no yo no quiero ir allá no 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 voy por allá si o si me va a llegar un robot pero que abuso ya que manía con los robots pero no caerme si me caigo creo que no pasa nada pero igual ya están atacándome desde lejos ya ya vi ya los disparos de electricidad ¿eh? vaya a su casa ¡oh! ella me cayó uno ¡oh! estoy captando desde el fondo ¡tá madre! ahora me taparon no veo nada ¡oh! estoy capturando ¡oh! ¡oh! ¡tá madre! ¡maldito! ¡ah! ¡tá madre! ¡qué secos! así vamos eso 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 es creo que había un cofre aquí o algo creo que había algo no estoy seguro ¡no! ¡uy! llegué a los buses no digo no digo otro robot de allá esperándome ¡chingados! espera, espera, espera y el muro entonces de allá entonces no voy a regresar voy a... había no es un muro un muro de piedra ¡pucha madre! no puedo regresar no puedo regresar no mami abuelo ¿ahora? ¿cómo le hago? ¡ah! ¡lígan! ¡no! me morí ¡ah! ¡tá madre! y ahora ya fue ¡tá madre! a pelear otra vez con otro robot a mi mala suerte como a mí me encanta pelear con otro robot a ver aguanta, aguanta estas piedras puede que tengan vida ya me las voy a reservar por si acaso aunque sea romperé una a ver vamos a intentar romper esta ya veis ya sabía que tenían vida ¡chama madre! ¡hola otra vez! ¡ay no! y con estos más todavía ¿ah? ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡qué abuso! ¡no! ¡qué me hace ejercita Laura! ¡no! 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 ¡esquiva por maldita sea! ¡ah! ¡au! ¡no! ¡que no puedo ver a todos! ¡es difícil! ¡no! ¡no! ¡es ya me agarró! ¡ah! ¡qué abusivo! ¡me latilló! ¡ah! ¡no! 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 ¡es demasiado! ¡au! ¡oh! ¡no! ¡no! ¡no ataque! ¡qué abuso! ¡qué abusivo! ¡no mame abuelo! ¡y ahora cómo lo voy a hacer ¡chindas! ¡no! porque... aunque me restaure esa vida ahí de a poco igual pues es difícil a ver hasta donde llegue nomás vamos a ver ahí empezó con el rayito marisco el otro también ¡ah! ¡deja de friar! ¡qué jodidos que son! ¡no! ¡ah! y otra vez ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡hita madre! ya me quedo un poquito de vida por eso se hacen una gran diferencia ¡ah! ¡madre! ¡no! ¡ah! pero debería afectarle después los demás también ¡no! ¡ah! 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 ¡madre! tengo que estar esquivando ahí como un espejo ¡chingado! ¡pinche robot marisco! ¡eh! todavía tiene las dos barras de vida no puedo creerlo ¡tiene las dos! ¡ah! ¡no! ¿qué? ahora me calzó totalmente ahí nada bájate eso es recuperé mi vida ya sabía que había esas cosas típico ¡ajá! también te dan vida estos ok entonces la cosa es preocuparme más por el robot aunque no me estaba ¡ah! ¡madre! estos no me estaban atacando de la misma forma como sabe ¡ah! ¡madre! ¡no! ¡ah! si apenas ya me libré de uno de la electricidad aunque este es creo que como el primero que peleé es más normal ¡no! 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 ¡ah! y sería tener ¡ah! control de electricidad creo que los maestros fuego también lo tenían no me equivoco ¡no! 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 mames ¡is! ¡caramba! ¡fuerda! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Qué mierda! A ver, una vez más, una vez más. ¡Ven, ven, ven! ¡Que te sacó chaveta ahorita! A ver, desde acá. Ajá, me podía atacar desde ahí. Desde acá, lo voy a estar atacando a todos estos... ¡No mames! ¡Qué malditas! Pigees. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me equivoqué el botón! ¡Ah! Pueden hacer... Pigees, caca... ¡No! ¡Ah! No me puedo dar cuenta cuando estoy acá. Me paro atacando más del lejos este maldito robot. Aunque ya le quité, mira... Una buena cantidad de vida, ¿eh? Pensé que... Pensé que... Me iba a hacer demorar tanto como siempre. Pero no. ¡No! Parece que está más fácil romper ese robot... ...que los anteriores. ¡Qué madre con esos! ¡Coño! No puedo creerlo. ¡Sale ahí, pero...! ¡Ah! ¡No! ¡Mierdoles! ¡No! ¡Qué abusivo! ¡No! ¿Qué hace pasar? ¡No de verga! ¡Ah! ¡Pero DGP empezar a sacar algo de vida! ¡Qué madre! ¡Noooo! ¡No! ¡Por hoy! ¡No! ¡Ah! ¿No puedo creerlo, ah? ¡No! ¡Es demasiado ya! Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr ¡No! El mosqueteo no es la forma de recuperar vida Solo así, esperando Como pueden ver, se me recuperan Es una buena cantidad de vida, aunque no es mucha Eso me ayuda ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! No sé, creo que lo voy a dejar hasta aquí nomás Me están sacando la mierda, ¿cuál es eso? Si es que lo completo será hasta el... ¡Ay! Desde el próximo video todavía ¡Ah! La verga Si es que puedo matarlos desde ahorita Aunque me gusta que, creo que duran más hoy a esos de aquí Que lo que duran en el robot Pero fíjale Eso es ¡Vamos! Que le queda poco ¡Ah! Que le queda poco al robot Eso es Eso es, se hace en rojo Se hace en rojo Me lo chingo Me lo chingo el robot Me lo chingo Fíjate, maldita sea No dejas pelear, tranquilo ¡Au! 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 ¡Maldito! ¡Ah! Me lo huele el robot ¡Ahora pegue! ¡Ahora pegue! ¡Ven! ¡Ahora pegue! ¡Ay! ¡El otro cabrilla desde lejos ¡Aaah! ¡Tela de vuelo, por puto! ¡Y toma! ¡Te vas a tu casa! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Destruyete! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Qué mierda! ¡Jorobar ahí! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Destruyete! ¡Maldita cosa! ¡Aaah! ¡Destruyete! ¡Destruyete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Destruyete! ¡Nada de la de vuelo! ¡Váyase! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Waya! ¡Que fue una cosa impresionante lo que acabo de hacer! Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Pucha que espero que les haya gustado esta parte de The Legend of Korra La Legend of Korra Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Y si corra ese nojón ¡Vaya, merga, la vida ya! Bueno, y nos vemos ¡Chao! ¡Adiós! Salve! ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias.